San Juan, capítulo 1. Vaya conmigo al verso 6. Comparta Biblia con el que no tiene. Escuchen bien los amigos, Dios quiere hablar con ustedes, los amigos que están aquí. Santo es a Jesús. San Juan 1, verso 6. La palabra por ser palabra de Dios es el enlace bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, este vino por testimonio para que diese este testimonio de la luz. A fin de que todos creyesen por él, no era él la luz, sino para que diese este testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice el 11. A lo suyo vino, y lo suyo no le recibieron. A lo suyo vino, y lo suyo no le recibieron. Santo sea Jesús, levante su manito hacia el cielo, vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Señor, te damos gracias por tus palabras en esta noche. Recibe toda nombre y toda gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Una vez más te pedimos que manifiestes tu gloria, manifiestes tu poder. Tócalo, corazones, Dios mío. Habla, habla a las almas en esta noche. Salva las almas, Espíritu Santo, de Dios. Convénselo de pecados, Dios mío. Dios mío, Dios de los ejércitos. Dios predica tu palabra y tu Santo Espíritu convence. Rebásta de las almas al maligno, Señor. Porque el maligno no ha hecho almas. Reprendemos todo el espíritu de las tinieblas en el nombre de Jesús. Aleluya, puede sentarse. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor, alabado sea Dios. Recibo ofrecer el Señor, aleluya, aleluya. Mi alma te adora, Señor amado. Quiero predicar en esta tarde ya casi noche. Santo sea Jesús. Me ha sido un privilegio recibir. Santo sea Jesús. Preste atención. Me ha sido un privilegio para mí recibir. Gloria al Señor. Cuando usted recibe algo es como que usted acepta algo. Bendito sea Jesús. Haz la banza. Porque si usted no le da nada, usted no puede recibir nada. Gloria al Señor. Entonces, me llama mucho la atención. Nosotros hemos leído la Biblia en el libro de San Juan. Capítulo 1 a la altura del verso 6. Pero cuando usted se va a la altura del capítulo 1, verso 1, le habla del verbo. Dice que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Pero aquel verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dicen las palabras de Dios. Ahora, me llama mucho la atención. Cómo el escritor aquí está declarando una palabra de algo sucedido. Algo que sucedió hace dos mil y pico de año. Se ha escrito glorificado. ¿Sabe algo? Me llama mucho la atención. Cuando Juan como escritor. Él se expresa acerca de Jesús. Acerca de Jesucristo. El Hijo de Dios. Se ha Cristo glorificado. Pero cuando digo que se expresa. Acerca de Jesucristo. El Hijo de Dios. También habla acerca. De alguien que vino para dar testimonio. Santo sea Jesús. Y comienza diciendo. Hubo un hombre enviado de Dios. El cual vino para que diese testimonio. De la luz. No era él la luz. Sino para que diese testimonio. De la luz. ¿De quién usted cree que está hablando aquí? Está hablando de Juan el que se encargó. De venir y preparar el camino a Jesús. Cuando usted se va a la Biblia. El primero que habla. De alguien que tenía que preparar el camino. Se llama el profeta Isaías. Haz la banza. Cuando Isaías da la profecía. De cómo Juan iba a venir preparando el camino. Por eso el profeta Isaías. Dice que todo camino. Haz la banza. Sea allanado. Bájese todo coñado. Enterece a los torcidos. Adora mi alma. Las glorias de Dios. Concediente a alguien que tenía que preparar el camino. Ese que iba a preparar el camino. Estaba hablando acerca de Juan el Bautista. Es el que venía a preparar el camino. Por eso el escritor aquí habla. De un hombre que vino para que diese testimonio de la luz. Pero no era en la luz. Sino para que diese testimonio de la luz. Y el escritor lo explica claro aquí. Dice. No era en la luz. Él vino para que diese testimonio de la luz. Ahora bien. Sigue diciendo. Aquella luz verdadera. Que alumbras a todos los hombres. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Santo sea Jesús. Y sigue diciendo. A los suyos vino. Mas los suyos no les recibieron. Alabanza. O sea vino a los suyos. Pero los suyos no les conoció. Los suyos no les recibieron. Alabanza. Y nosotros como cristianos. Debemos entender. Lo que hemos escudriñado las escrituras. Alabanza. Quizá los amigos no entiendan esto. Pero usted sabe que. Cristo vino para. Salvar al hombre. Para reconciliar al hombre con Dios. Pero precisamente. Se dice que vino. Para los judíos. Bendito sea el poder de Dios. Pero fue rechazado. Por los judíos. Alabanza. No por todo. Porque si hubiera un judío. Que si los recibieron. Hubiera un judío. Que si los aceptaron. Alabanza. Ahora cuando nosotros analizamos. Los que los llevaron al córgota. Los que los llevaron a la cruz. Para ser crucificados. Fueron los judíos. Por eso dice. A los suyos vino. Mas los suyos no les recibieron. Mas todo aquel que les recibió. A los que creyeron en su nombre. Le dio potestad. De ser hecho. Hijo de Dios. Y porque estoy predicando. Con el tema. Para mí ha sido un privilegio. Recibirle. ¿Sabe por qué? Porque el día que yo tomé la decisión. De recibir a Cristo. Como mi salvador. El día que yo tomé la decisión. De levantar mi mano. Y decirle Jesús. Te acepto como mi salvador. Alabanza. A partir de ese día. Mi vida prácticamente. Fue cambiada. Mi vida fue transformada. Porque el único que puede cambiar. Al ser humano. Se llama. Jesucristo. El Hijo de Dios. Por eso enseñamos. Que cuando Cristo llega. Todo cambia. Las cosas son diferentes. Cuando Cristo llega. Alabanza. Por eso es necesario. Amado amigo. Que tú reconozca. A ese Cristo Jesús. Que un día vino a los suyos. Y los suyos no les recibieron. Alabanza. Pero ¿sabe algo? Él vino una vez. Pero Él vuelve. Él vino una vez. Y se fue. Pero Él vuelve. ¿Por qué usted cree que estamos aquí? Hablando de Él. ¿Por qué usted cree que predicamos de Él? ¿Por qué usted cree que enseñamos que Él es el salvador del mundo? También enseñamos que Él has de venir a buscarlo. ¿A buscarlo a quién? La iglesia. Aleluya. A buscar. A todo aquello. Que se viene. Aleluya. Al pecar. Que se viene. Aleluya. A las cosas de este mundo. Y abran su corazón. Y dejen que Cristo entre. Alabanza. ¿Sabes por qué? El apóstol Pablo dijo. Que las aflicciones. Del tiempo presente. No son comparables. Con la gloria venidera. Que nosotros. Has de manifestarse. Haz la danza. Oiga bien. Oiga. Las aflicciones. Del tiempo presente. Del tiempo presente. No son comparables. Con la gloria venidera. Que nosotros. Has de manifestarse. Nosotros como iglesia. No estamos perdiendo el tiempo. Nosotros estamos esperando a Jesús. A alguien que un día. Recibimos como nuestro salvador. A alguien que un día. Se nos brindó. La balanza. Y a mí me preocupa. Ver cómo está el mundo. Santo sea Jesús. Cómo la gente no hace bien. Miren mis amados. Anoche. Cuando yo salí de aquí. En pleno toque de queda. La gente bebiendo. La gente tirada en las calles. Negocios abiertos. Santo sea Jesús. Y la gente sin darle mente a nada. ¿Sabes por qué? La Biblia dice. Está en la condenación. Que el alumno iba al mundo. Ni los hombres amaron mal a tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. ¿Usted ha escuchado gente. Que dice. A mí me gusta el Evangelio. Pero no se convierten. Santos sea Jesús. ¿Acaso hay algún hermano aquí que. Alguien le ha dicho que le gusta el Evangelio. Y no es cristiano. Levántela mano. Casi a todos nosotros. Pero esto no es cuestión. De que te guste. Esto es cuestión. De que tú lo recibas. De que tú lo aceptes. Santo sea Jesús. Hubo un hombre. Que en un momento determinado. Le dijo a la foto al Pablo. Por poco me persuades. A ser cristiano. Hay gente que lo que le falta. Una mínima cosa. Para ser cristiano. Pero no toman la decisión. No toman la decisión. que hace dos mil y pico de años. Que vino a los suyos. Y los suyos no les recibieron. Acá hay un punto muy importante. Que no lo leímos. Pero estás ahí. Santo sea Jesús. Se lo he dicho. Ya varias veces. Es que mucha gente dice. Ser hijo de Dios. Pero aquí el escritor. Da. La descripción. Y las cualidades. De cómo una persona. Puede ser hijo de Dios. Y es que dice. A los suyos. Vino. A los suyos. No les recibieron. Pero hoy el privilegio. Que tienen los que les recibieron. A los que les recibieron. A los que les conocieron. A los que les aceptaron. Se le dio el privilegio. Se le dio el derecho. Se le dio la contenta. De ser hecho. Hijo de Dios. Y por eso te digo. Que hijo de Dios. No es todo el mundo. Hijo de Dios. No es todo el mundo. Hay criaturas. Pero por vía de Cristo. Nosotros pasamos a ser. Hijo de Dios. Según. Dice la Biblia. Hablando de las fotos. El Pablo. Que nosotros hemos pasado a ser. Hijo. Adocivo. Que significa. Adoptado. Cristo lo adoptó. Por medio de Jesús. Tenemos acceso. Al Padre. Y es necesario. Amigo. Usted que me está escuchando. Que usted no pierda el tiempo. Porque el que está fuera del Evangelio. El que está fuera de Jesucristo. Está perdiendo su tiempo. Aquí. Al lavanza. Aunque tenga lo que tenga. Aunque viva. Como viva. La Biblia dice. Que de qué le vale al nombre. Si ganara el mundo entero. Y al final. Perdiera su alma. Al lavanza. O sea. Que el privilegio. De recibir a Cristo. De aceptar a Jesús. Eso es lo que nos garantiza. La salvación. De nuestras almas. Eso es lo que nos garantiza. La salvación. Y nos libra. De la condenación. Del infierno. Amén. Aleluya. Pero el mundo. No lo quiere entender. Oye. Le voy a hacer una pregunta a usted. Amigo. Los que están aquí. O usted cree que nosotros. Como cristianos. Nosotros no sufrimos. Ja. Cuidado. Si ellos creen que nosotros no sufrimos. Eh. Cuidado. Si ellos creen que nosotros no lloramos. Aquí se llora. Aquí se llora. Si no se hubiese llorado. Entonces no estuviera en la Biblia. Pero la Biblia dice. Bienaventurados los que lloran aquí. Porque ellos serán consolados allá. Al lavanza. La Biblia es clara. Mis amados. Entonces. Para seguir a Cristo. Esto cuesta. Aleluya. ¿Sabe algo? Veinticuatro años atrás. Yo decía que el ser cristiano. Eso era para loco. Veinticuatro años atrás. Cuando yo vi un jovencito. Con una Biblia. Yo decía. Está perdiendo su tiempo. ¿Por qué? Porque Satanás. Lo que me inculcaba en la mente. Era. Que los evangélicos. No se gozaban. Me ponía en la mente. Que el gozo estaba afuera. Pero ¿por qué me ponía eso en la mente? Porque yo veía. Que los evangélicos. Eranían su culto solamente. Y de ahí para su casa. Y yo decía. ¿Y qué vi de esa? Ah. Alabanza. Gloria al cordero. ¿Por qué yo pensaba así? Porque yo pensaba en los colmanones. En la nicoteca. En todas esas cosas. Alabados. El cuerdote de Dios. Como cuando uno se quería dar un trago. Se daba un trago. Cuando quería hacer una fiesta. Se iba a una fiesta. Bendito ser. El cuerdote de Dios. Pero cuando vine al evangelio. Me di cuenta. Que cuando la Biblia habla de vanidad. Alabados. El cuerdote de Dios. Entonces pude entender. Que todo eso es vanidad. Y aflicción de espíritu. Como dice el predicador. Y también me di cuenta. Que los que no se gozan. Son los de afuera. Eso es un gozo ficticio. Eso es un gozo pasajero. El verdadero gozo. Está aquí adentro. En el evangelio. Adora mi alma. Las glorias de Dios. Orando Jesucristo. Dijo. Mi paz te dejo. Mi paz te doy. Y yo no la doy. Como el mundo la da. Gloria. Gloria. Y quiero decirle. A tu nombre. Gloria. Gloria. Que después que yo vi en Jesucristo. Gloria. Todo lo que me ha hecho bien. Amén. Bien. Le cuento. Gloria al Señor. Que mi primer diciembre. Que yo pasé. En la calle. Siendo cristiano. No quiero que te sabe. La alegría que fue eso para mí. Y yo comencé a llorar. Cuando yo vi. Que en diciembre. Yo era cristiano. Jardamanza. Y yo levantaba mi mano. Y decía. Gracias Señor. Gloria. Pero. ¿Por qué usted cree. Que yo comencé a dar gracias a Dios. Y lloraba. Fue por todo lo diciembre. Que yo pasé. En una cárcel pública. Por todo lo diciembre. Santo. O sea Jesús. Que sabía. A mí sabían. A echarme mano preso. En el mismo mes de noviembre. Y pasarme diciembre. Preso. Bendito ser. El poderos de Dios. El poderos de Dios. Hasta abanza. Y llevaba ya. Como cuatro o cinco. Paco. Pasándola. Preso. Destelido. Bendito ser. El poderos de Dios. Pero cuando vine al evangelio. Cuando vine a Jesús. Cuando tuve el privilegio. De recibirle. El cambió mi vida. El transformó mi vida. El hizo de mí. Una nueva criatura. Adora mi alma. A la gloria de Dios. Y de ese Jesús. Es que vengo a hablarte. En esta noche. No importando tu cualidad. No importando tus condiciones. Yo soy sensible. Y si hay algo que me hace a mí llorar. Es la presencia. Ahorita mientras. El pastor Nazarón estaba adorando a ellos. Estaba llorando. Santo sea Jesús. Yo estaba llorando. Y porque yo lloraba. Yo decía en mi mente. Tanto adoradores que se han levantado. Aquí en San Cristóbal. En muchos lados. Santo sea Jesús. Pero Nazarón es un adorador. Que Dios lo ha escogido. Santo sea Jesús. Y meditaba en esto. Bendito sea el poderos de Dios. Que a Nazarón lo que le falta es. Como dicen los. Los ecuatorianos. Echa de gana. Santo sea Jesús. Echarle gana. Y tomar la decisión. Y levantarse. Santo sea Jesús. ¿Por qué? Porque. Han pasado mucho tiempo. Y aunque los líderes. De la antigüedad. Con muchos años. Conozcan el ministerio de San Cristóbal. Pero hay una generación. Que de algo estoy seguro. Que si lo ve. Mentido en la llama. Va a decir. ¿Y dónde estaba este talento? Bendito sea el poderos de Dios. La vanza. Mis amados. Amigos. Y usted que me esté escuchando. En esta noche. Gloria al Señor. Estamos en el toque de la casa. Tremendo. Dijo esto. Dijo en esa esta. Gloria al Señor. Y tú no tienes derecho. A someterse. Porque hay que estar sometido. La vanza. Gloria al cordero. Pero pronto esto acabará. De lucha. Nosotros nos vamos a vivir todo el tiempo. Con toque de quena. Algún día esto va a pasar. Y yo tengo. Yo tengo deseo ya. De llegar a mi casa. A las doce de la noche. Pero salir en unas actividades. Aunque lo voy a decir. De aquí yo voy por una vigilia de amanecilla. La vida. Yo voy por una vigilia de amanecilla de aquí. Para un campo. Porque no menos un campo. Que están haciendo vigilia de amanecilla. ¡Ay, santo! Yo le voy para mi casa de vino. Y ustedes. ¿Y con qué va a pregar? Miren. Yo hago una palabrita. Donde una anciana por allí. Santo sea Jesús. Y. Este traje. La chaqueta de color vino. Y la otra camisa. Y los tichet están ahí. Y de por aquí me preparan. Y me voy. Santo sea Jesús. Amanecer vigilando. Como me gusta. Con esos guayos ahí. Que suenen esos guayos ahí. Alamados el color de Dios. Que la presencia de Dios se meta. Como estabas anoche aquí. ¡Eh! ¡Gloria a Dios! ¡Eh! Santo sea Jesús. Que yo sé que anoche nadie se quería ir de aquí. Y madre de amadoras. Las glorias de Dios y a Cristo glorificado. Ese es el privilegio de tener a Cristo. Ese es el privilegio de recibirlo. Por eso en esta noche voy a terminar. Gloria a mi amado. Aleluya. Huele bueno. Rey. Aleluya. Mi amado. Yo te hice el llamado. La primera noche. O la segunda noche. Anoche este lo hice.